Sin rejas ni cadenas, del egoísmo humano impuso su condena. Ellos nacieron libres, sin rejas ni cadenas, del egoísmo humano impuso su condena. Respetar, respetar al hermano animal. Respetar, respetar al hermano animal. Respetar, respetar al hermano animal. Respetar. Amigos porteños, el día de hoy hemos salido a las calles para levantar nuestra voz por el maltrato animal que está sucediendo, por lo que pasó en la región metropolitana, pero que, como mencionamos el día viernes, la marcha anterior, está sucediendo en todo Chile, no porque salga uno en la televisión es solamente ese único caso.